Muy buenos días con todos. Ya estamos en la última semana del capítulo. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre rutas y retos diagnósticos en la evaluación de las vasculitis sistémicas primarias. Buenos días con todos los que están enviando sus saludos en el chat. Bien chicos, entonces en esta mañana vamos a poder reforzar el enfoque diagnóstico de las vasculitis sistémicas primarias. Bien, veo que es un tema que ustedes lo han visto recientemente, el día sábado. Muy bien, vamos a empezar la evaluación de este tema con un pequeño caso clínico que nos va a permitir poder enfocarnos cómo poder orientar un diagnóstico que estamos frente a una enfermedad inflamatoria vascular, una vasculitis sistémica. Bien, el caso dice así, estamos frente a una mujer de 30 años con una historia de 15 años de rinitis alérgica y de 10 años de asma. Es decir, el asma empezó aproximadamente cuando ella tenía 20 años de edad. Refiere dolor abdominal, presenta un rash cutáneo pruriginoso, tiene signos clínicos de compromiso del sistema nervioso periférico, una polineuropatía periférica de cuatro semanas de evolución. Este cuadro clínico en la paciente tiene aproximadamente seis semanas de evolución. En el hemograma se encuentra una eosinofilia, aproximadamente un 60% de eosinófilos en el hemograma, una hemoglobina de 11, no había leucopenia, no había linfopenia, no había leucocitosis. Se le toma una placa de tórax aunque la paciente estaba asintomática y se le encuentra un infiltrado pulmonar bilateral. Bien, frente a estas manifestaciones de la paciente con estos antecedentes, yo les quiero poner a ustedes la siguiente pregunta. ¿Cuál diagnóstico cree en ustedes estos tres es el más probable que tenga la paciente? Grandulomatosis con poliangeitis, lupus o grandulomatosis eosinifica con poliangeitis. A ver, ¿alguien que quiera dar su opinión? A ver, Ángela, el fundamento. El fundamento, lo que están diciendo en la letra C cualquiera de los que están, sus compañeros, que por el micrófono del fundamento. A ver, Elvis, te escuchamos. Sí, doctora, por el asma. ¿Qué más? Este, presenta eosinofilia, claro. Ya, pero ¿qué es lo que te llama la atención en este cuadro sistémico de la paciente? Aparte sus años de, el tiempo de evolución. Ah, y también la polineuropatía, ¿no? Ya, hay daños orgánicos localizados en el sistema nervioso periférico. ¿Qué otro órgano está afectado? ¿Qué otros órganos? Los pulmones vendría a ser por el asma. ¿Los pulmones? ¿Qué otros órganos están comprometidos? Dentro de eso vendría a ser, este, en la que parece la reñitis, no. Vías aéreas superiores, ¿no? Vías aéreas superiores, ¿qué más? ¿Qué otros órganos están clínicamente afectados? ¿Qué otros órganos están clínicamente afectados en el sistema nervioso periférico? Luego tenemos compromiso dérmico, compromiso gastrointestinal, sistema nervioso periférico. ¿Y qué es lo que te orienta a que indiques que es la alternativa C? Y si no tuviera eosinofilia, ¿no sería la alternativa C? Tratará por sus antecedentes de asma, ¿no? Ajá, correcto. Es decir, se está valorando, se le está dando importancia a los antecedentes que tiene esta paciente de alergia de vías respiratorias altas. Y ustedes han aprendido que hay algunas vasculitis sistémicas que se asocian a esos antecedentes. Correcto. Entonces, vamos a tener este caso clínico como una guía para poder hacer un enfoque diagnóstico. La vasculitis, como su término, lo define inflamación de los vasos sanguíneos. Se pueden afectar tanto del lado arterial como el lado venoso. Están afectados los vasos de toda la parte sistémica y también los vasos de la parte pulmonar, los vasos sanguíneos, el sistema nervioso. Se afectan vasos grandes, se afectan vasos medianos. Se afectan vasos pequeños como son las arteriolas, los capilares, las vénulas. Estas enfermedades, este síndrome, porque en realidad lo que estamos es frente a un síndrome vasculítico, es decir, la inflamación de los vasos sanguíneos puede deberse a múltiples causas. Podemos tener vasculitis primarias, es decir, por una causa de etiología autoinmune y podemos tener vasculitis secundarias. Se le llama secundarias a que existe una enfermedad de fondo, por ejemplo, una endocarditis bacteriana, que es una infección de las válvulas endocárdicas, puede generar también disparar émbolos sépticos y causar una vasculitis de tipo infecciosa. Ahora último, los pacientes con COVID-19 han presentado también síndromes vasculíticos secundarios a la infección. Hay vasculitis secundaria como manifestación de un cáncer, de una neoplasia, también secundaria al ingesto de algunos fármacos. Por eso es que tenemos que primero orientarnos si es una vasculitis primaria, no existe una enfermedad de fondo que lo esté causando o es una vasculitis secundaria. Los pacientes con lupus pueden hacer vasculitis, pero la enfermedad es lupus eritematoso sistémico y está haciendo un cuadro clínico de vasculitis. Los pacientes con artritis reumatoide también pueden hacer vasculitis. Los pacientes con dermatomiocitis, con polimiocitis, con síndrome de Chogre, también pueden hacer vasculitis. Es por eso que es importante primero orientarnos. ¿Este paciente tiene un antecedente? Sí, tiene diagnóstico de lupus, por eso está haciendo un cuadro de vasculitis. Bien, ese es el primer alcance, aclarar si estamos frente a una vasculitis primaria o secundaria. Segundo, estas enfermedades son sistémicas. ¿Por qué se llaman sistémicas o multiorgánicas? La figura lo dice. Hay el compromiso de cualquier órgano de nuestro cuerpo, cualquier órgano. Desde la parte más externa de la piel hasta el sistema nervioso central, los pacientes pueden cursar con dolores articulares, pueden tener artritis, pueden tener mialgias o debilidad muscular, compromiso sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, corazón, los pulmones, vías respiratorias altas, el hígado, el aparato gastrointestinal, los riñones principalmente, ¿no? Los principales órganos afectados. ¿Qué población tiene riesgo de desarrollar vasculitis? ¿Alguien me puede decir? En base a lo que les han explicado. ¿Qué tipo, qué población, qué personas son más frecuentemente que puedan desarrollar vasculitis? Con respecto al género, ¿en quién es más predominante, en la mujer o en el varón? Y con respecto a la edad, ¿en quiénes puede haber más vasculitis? ¿En la edad pediátrica, en la etapa de la juventud, en la etapa de la adultez o en la etapa de la vejez? O es indistinto, ¿hay alguna vasculitis que pueden predominar en algunos grupos poblacionales por edad? A ver, ¿quién me quiere dar una respuesta a esta pregunta que les hago? Carlos, te escuchamos. Sí, doctora, buenos días. Bueno, con respecto a la edad, doctora, por ser al menos las idiopáticas y por ser mayormente causa autoinmune, entonces el sexo son más predominantes las mujeres. Sin embargo, si no me equivoco, hay ciertas vasculitis, como en el caso de la arteritis de la temporal, si no me equivoco, es más frecuente en el sexo de Arón, ¿no? Pero la mayoría en sí es más frecuente en mujeres. Y con respecto a la edad, eso sí varía mucho de acuerdo a la vasculitis en la cual estemos. Por ejemplo, si hablamos una granulomatosis con poliangeitis, estas son más frecuentes en personas adultas, adultas mayores, ¿no? Por ejemplo, la arteritis de la temporal también es frecuente más en personas mayores, más de 50 años, si no me equivoco. Sin embargo, hay otras vasculitis, ¿no? Por ejemplo, la de Kawasaki, que sí es cierto puede afectar a adultos, pero la principal población que afecta justamente es a niños. Así es. Es decir, la presentación es bastante heterogénea. Hay algunas que son más frecuentes en la población infantil, como tú lo has mencionado. Un ejemplo es la enfermedad de Kawasaki. Otro ejemplo que afecta más a la población pediátrica es la púrpura de Nocholen. Otras pueden presentarse ya después de los 60 años, como la arteritis de células gigantes, que causa una inflamación de la arteria temporal. Otras pueden presentarse en la edad media, entre los 30 a 50 años. La poliateritinosa sistémica, las vasculitis ANCA, por ejemplo, asociadas a los anticuerpos ANCA. Es bastante variable, ¿no? Con algunas características. En cuanto al género, se ve cierta mayor preponderancia en el género femenino. Bien. Entonces, con ese concepto aclarado, podemos ver que se puede afectar indistintamente y de manera bastante heterogénea cualquier población pediátrica. Es decir, debemos sospechar de vasculitis incluso en un lactante, en un niño de 2, 3, 4, 5 años, y en adultos mayores, en adolescentes, en jóvenes entre 20, 30 años, 40 años. La segunda pregunta que les hago, ¿es difícil el diagnóstico de una vasculitis? ¿Qué opinan? ¿Es difícil diagnosticar una vasculitis? ¿Cuándo sospechar de una vasculitis? ¿Es tan fácil como un diagnóstico de repente de una artritis reumatoide, de una artrosis? A ver, ¿quién quiere dar su opinión? A ver, ¿quién quiere opinar al respecto? ¿Es difícil diagnosticar una vasculitis jóvenes? ¿Qué opinan? A ver, Carlos, ¿por qué? Sí, doctora. Bueno, la vasculitis es una enfermedad que afecta a nivel, como usted ya dijo, ¿no? Este, a nivel multisistémico, ¿no? Puede afectar a casi cualquier órgano. Y tiene sus preferencias de acuerdo a la vasculitis que nosotros toquemos, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que respetan los pulmones, ¿no? Hay ocras que les gusta más la parte otorrinolaringológica, ¿no? Este, sin embargo, hay muchas veces que tal vez no sea nuestra principal sospecha, digamos, este... Si bien es cierto, por ejemplo, ¿no? En la granulomatosis con poliangeitis, ¿cómo empieza es en base a una sinusitis, ¿no? ¿Cierto? Por una alteración de las vías aéreas, perdón, de las vías respiratorias superiores, ¿no? No necesariamente sinusitis, pero supongamos que es una sinusitis, ¿no? Tú viene el paciente con ello y tú lo primero que vas a pensar, obviamente, si fue en corto tiempo vas a pensar en una sinusitis, ¿no? El examen físico le haces palpación malar y le duele. Entonces, vas a decir, es una sinusitis porque no tiene otras manifestaciones, tal vez, porque recién está empezando, ¿no? Entonces, yo, desde ese punto de vista, doctora, yo creo que sí, sí es difícil diagnosticarlo por justamente como altera muchos órganos y a veces no es lo primero que se piensa ante, este, de acuerdo al órgano que está afectando, ¿no? En este ejemplo le he dicho vías aéreas superiores, ¿no? Pero sí que se debe tener en cuenta cuando hay una afectación antiorgánica. Bien, correcto. Entonces, ¿estamos de acuerdo? No es fácil un diagnóstico de una vasculitis a diferencia, por ejemplo, de una artritis reumatoide, ¿no? Donde el cuadro clínico principal, 100% es la poliartritis crónica. Aquí, el cuadro clínico, generalmente, las manifestaciones clínicas son muy variadas. La expresión clínica de la vasculitis va a depender del tamaño del vaso afectado, la localización del vaso afectado, un vaso grande, un vaso mediano, un vaso pequeño. Por eso vamos a tener manifestaciones llamadas proteiformes o, si lo quieren entender de otra manera, manifestaciones muy variadas. También vamos a tener que gran mayoría de estas vasculitis no tienen autoanticuerpos por diferentes mecanismos patogénicos. Un grupo pequeño de ellas solo se puede hacer el diagnóstico con la ayuda de los anticuerpos ANCA. La gran mayoría no hay dosaje de autoanticuerpos. También, por la localización del vaso afectado, muchas veces no podemos acceder a una biopsia. Por ejemplo, si es una vasculitis del sistema nervioso central, la biopsia va a ser bastante difícil acceder. Por lo tanto, muchas veces, si bien la biopsia es el gol estándar para determinar que estamos frente a una inflamación de un vaso sanguíneo, muchas veces no vamos a acceder a la biopsia, la mayoría de las veces. Si podríamos acceder a una biopsia de piel, si el paciente tiene un eritema nodoso, presenta nódulos o se forma una úlcera, podemos hacer una biopsia de piel. Podemos hacer una biopsia del nervio, si hay compromiso del sistema nervioso periférico del nervio. Nervio sural, generalmente es el nervio que se biopsia. Podemos acceder a una biopsia renal, si estamos sospechando que hay una glomerulonefritis asociada a este cuadro de vasculitis. En algunos casos se puede acceder a una biopsia pulmonar, pero en la gran mayoría, muchas veces, el diagnóstico es clínico, habiendo excluido otras causas. Generalmente, hay algunos cuadros de vasculitis que también tienen una evolución bastante grave, ¿no? Es diferente la gravedad de las vasculitis, algunas son fulminantes. En horas puede acabar con la vida del paciente. Y todo ello hace que muchas de ellas tengan un diagnóstico tardío. Bien, pero hay algunas, yo le llamo algunas rutas o caminos que debemos tener presente en nuestro quehacer médico, en nuestro quehacer médico, ustedes en su quehacer como estudiante de medicina, para poder sospechar que estamos frente a un cuadro de vasculitis. La primera ruta, el primer camino, sospecharemos su presencia porque hay manifestaciones clínicas más orientadoras. Con el caso clínico que les puse al inicio de la clase, ustedes me dijeron, doctora, en la alternativa C, la granulomatosis eosinofílica, ¿por qué? Me dijeron, rinitis alérgica por asma. Ah, hay manifestaciones clínicas orientadoras. No todas las vasculitis van a tener como antecedente asma o rinitis alérgica, en este, como aplicando al caso de que estamos tomando como ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son esas manifestaciones? Las manifestaciones más orientadoras. La mayoría de los pacientes jóvenes tienen manifestaciones generales, manifestaciones generales inespecíficas. ¿Cuáles son esas manifestaciones inespecíficas? Fiebre. Algunas de ellas son fiebre de origen desconocido. Ustedes quizás ya saben el concepto de fiebre de origen desconocido. Es aquella fiebre persistente, diaria, que pasa una semana, pasa dos semanas, y no se encuentra la causa de esa fiebre, haciendo todas las evaluaciones respectivas, sobre todo descartando las causas infecciosas, y no se encuentra una etiología de esa fiebre. Cuando usted esté en frente, cuando esté en frente a un paciente que lo define como fiebre de origen desconocido, inmediatamente ustedes deben pensar, ¿no será la forma de inicio de una vasculitis sistémica? Cuando el paciente comienza a bajar de peso, pérdida de peso, inapetencia, astenia, son manifestaciones generalmente llamadas inespecíficas, baja de peso, baja de apetito, adelgazamiento, astenia y la fiebre de origen desconocido generalmente, ¿no? Muy bien, algunos pacientes pueden quejarse de dolores musculares, mialgias, otros pueden quejarse de dolores articulares, artralgias, artralgias, mialgias y manifestaciones inespecíficas, sospechar enfermedades autoinmunes del tejido conectivo a la cabeza, lupus, luego van a ser una vasculitis sistémica, algunas lesiones dérmicas, por ejemplo, el rash urticariano, la urticaria, ¿no? Lo que sale como ronchas, abones, alérgicos con bastante plurito, la urticaria o la presencia de lesiones violáceas, presentación de eritema nodoso purpúrico, todas esas lesiones dérmicas inespecíficas no deben hacer sospechar que puede estar emergiendo una vasculitis, muy bien, entonces, esa es una parte orientadora. Antes de continuar con las manifestaciones clínicas orientadoras, este cuadrito tiene como finalidad que nos ubiquemos. Esta es una clasificación del 2012 de las vasculitis según el tamaño del vaso afectado. Son de vaso grande, vasculitis de gran calibre, por ejemplo, la arteria aorta, callado de la aorta, es un ejemplo, la aorta abdominal, es otro ejemplo, la arteria pulmonar, es otro ejemplo, arterias de mediano calibre, por ejemplo, las arterias mesentéricas, las que dan irrigación al aparato digestivo, las arterias musculares, las arterias renales, son ejemplos de arterias de mediano calibre, y las arterias de pequeño calibre, las capilares, las vénulas, las arteriolas, son ejemplos de vasos de arterias de pequeño calibre. Muy bien, esta clasificación es importante porque también puede haber vasculitis que afecten vasos de diferente tamaño. En la misma persona puede estar afectándose vasos pequeños, vasos medianos y algún vaso grande, como vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos a evaluar entonces las manifestaciones clínicas más orientadoras. ¿Cuáles son los tipos de vasculitis sistémicas primarias? Hoy estamos hablando de las primarias. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las vasculitis asociadas a los autoanticuerpos ANCA, como es la granulomatosis con poliangeitis, se le conoció como Wegener, ya no se usa ya este nombre. La granulomatosis eosinofílica, porque los pacientes presentan en su hemograma un porcentaje mayor del 10% de eosinófilos, se le llama granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Antes se le conoció como el síndrome de Charles Strauss. La arteritis de la temporal o también denominada célula gigante, porque estas células son las que se encuentran en la biopsia de la arteria temporal. La púrpura de Henocholen, todavía se mantiene su nombre, o también se le conoce como vasculitis por inmunoglobulina A. La poliangeitis microscópica, la poliarteritis nodosa sistémica, y menos frecuentes son otras vasculitis, como estamos viendo acá en la diapositiva, la enfermedad de Bechet, las crioglobulinemias, la enfermedad de Kawasaki, la arteritis de Takayasu, vasculitis urticarianas, vasculitis aislada del sistema nervioso central. No voy a hablar de todas ellas, porque eso ya lo habrá hecho en su teoría, vamos a hablar de algunas de ellas. Muy bien, las vasculitis asociadas a los anticuerpos ANCA, vasculitis de pequeño calibre, vamos a ver que algunas manifestaciones clínicas más comunes en estas vasculitis, en la siguiente diapositiva. Aquí estamos. ¿Qué manifestaciones clínicas debemos tener presente o darle atención para sospechar de una vasculitis asociada a ANCA? Por ejemplo, cuando un paciente presenta compromiso renal, un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, o puede tener una insuficiencia renal aguda, con manifestaciones sistémicas inespecíficas, sospechar una vasculitis asociada a anticuerpos ANCA. O cuando el paciente debute con disnia, disnia progresiva, tos, hemoptisis. Les deben haber explicado el síndrome pulmón-riñón. El síndrome pulmón-riñón es un cuadro clínico muy grave donde el paciente llega a emergencia presentando falla renal aguda, presentando hemoptisis con insuficiencia respiratoria. En esos tipos de pacientes, siempre nosotros hacemos búsqueda de las vasculitis asociada a los anticuerpos ANCA. ¿Qué otros datos clínicos debemos tener presente para sospechar? Cuando el paciente refiere epístasis nasal de manera recurrente, sangrado nasal, dolor nasal, dolor nasal, presencia de úlceras o costras en las fosas nasales, sinusitis recurrente, deformidad nasal. Es otro signo clínico de compromiso de vías respiratorias altas. Creo que han tenido un conversatorio patológico sobre una vasculitis con compromiso de estas vías aéreas. Cuando hay también manifestaciones de tipo auditivas, dolor de oído, crónico, recurrente, o una hipoacusia, pérdida de la audición de manera progresiva. Cuando hay manifestaciones oculares, jóvenes, por ejemplo, una proctosis, ¿no? El globo ocular se protruye hacia adelante. O cuando hay una pérdida súbita de la visión, ya sea unibilateral o bilateral. O la presencia de ojo rojo, más cualquiera de las manifestaciones que hemos conocido. Sospechar en esta vasculitis. Otras manifestaciones de las vasculitis ANCA, orientadoras. Cuando el paciente presenta neuropatía periférica, ya sea en forma de polineuropatía, o sea, varias ramas nerviosas están comprometidas, o una mononeuropatía, solo una rama nerviosa está afectada. Cuando el paciente presenta un accidente cerebrovascular isquémico. Cuando el paciente presenta una inflamación del nervio óptico. Lesiones dérmicas. Lo clásico es el rash. Lesiones purpúricas, eritema nodoso, úlceras o gangrena. Cuando hay compromiso cardíaco, hipertensión arterial y miocarditis o derrame pericárdico también. Cuando el paciente viene con diarreas, rectorragia, dolor abdominal principalmente agudo, que nos puede poner alerta que esté haciendo el paciente una vasculitis mesentérica. Y es ahí donde debemos inmediatamente sospechar. He aquí, jóvenes, algunas imágenes de pacientes que hemos tenido en el servicio con granulomatosis con poliangeitis, la llamada granulomatosis de Wegener. Estamos viendo acá la clásica deformidad por ruptura, perforación del tabique nasal. Esta paciente tenía epístasis recurrente, ¿no? Sangrado nasal, recurrente. Se deformó la parte superior de su nariz y ahí se ve en la imagen una perforación del tabique nasal. Se le forma una perforación en el paladar. Ojo rojo, formación de estos nódulos en la esclera del ojo. Proptosis ocular, proptosis por una masa retroorbitaria o la presencia de imágenes cavitarias o nodulares en el parínquima pulmonar. Son manifestaciones clínicas frecuentes. Otro caso de granulomatosis con poliangeitis. Siempre al examen físico nosotros palpamos la nariz, miramos la nariz. Y más si el paciente refiere tener rinitis alérgica o que ha tenido algún cuadro de epístasis, nos ponemos en alerta. Tenemos que examinar con nuestra linterna la fosa nasal. Tocar, si esto está sensible a la palpación, se hunde mis dedos o encuentro alguna perforación cuando alumbro con la linterna el tabique nasal. Imágenes, estudios de imágenes como las tomografías que pueden determinar si existe sinusitis o una perforación o destrucción de las vías respiratorias altas. Hay aquí, jóvenes, otras imágenes de granulomatosis con poliangeitis, ¿no? Las clásicas cavidades, cavidades en esta tomografía. En la imagen superior derecha, estamos viendo una biopsia renal donde se ve signos histopatológicos de una glomerulonefritis, igual en la imagen inferior. Y más imágenes de compromiso pulmonar en esta vasculitis de granulomatosis con poliangeitis. Muy bien, también la granulomatosis con poliangeitis puede dar manifestaciones cerebrales, una vasculitis cerebral y dar estas imágenes de infarto cerebral, de infarto cerebral, ¿no? Si bien es una manifestación bastante infrecuente, está presente en nuestro diagnóstico clínico, sospecharla. Bien, ¿alguna pregunta antes de pasar a la poliangeitis microscópica? ¿Alguna consulta, algo que no haya quedado claro con respecto a las manifestaciones clínicas más orientadoras de la granulomatosis con poliangeitis? ¿O algún comentario o aporte de alguno de ustedes, jóvenes? Sí, Carlos, te escuchamos. Doctora, disculpe, ¿hay algún signo y síntoma que tengan mucho mayor especificidad en este tipo de vasculitis? Claro que sí. Generalmente, la granulomatosis con poliangeitis tiene las manifestaciones más frecuentes son las manifestaciones respiratorias altas. Por ejemplo, la rinitis alérgica, el asma también, son hallazgos que debemos tener presente, ¿no? El compromiso de las vías respiratorias superiores e inferiores. Y la otra, en segundo lugar, es la glomerulonefritis. Principalmente es compromiso de vías respiratorias altas y bajas. Les he enseñado varias imágenes. Y el compromiso renal son las dos manifestaciones más frecuentes. Gracias. ¿Alguna otra alcance, alguna otra consulta? Bien, continuamos entonces con el otro tipo de vasculitis de pequeños vasos asociado a los anticuerpos ANCA. Es la poliangeitis microscópica. Generalmente, la poliangeitis microscópica es una vasculitis que se caracteriza porque suele dar el síndrome pulmón-riñón de manera fulminante. Ese es el cuadro clínico característico. Y segundo, que en esta enfermedad, en esta vasculitis, no forman granulomas en la histopatología. A diferencia de la granulomatosis con poliangeitis, donde sí se forman granulomas, acá no. Es bastante llamativo que el cuadro pulmonar puede debutar con un hemorragia pulmonar. Por eso da un síndrome pulmón-riñón fulminante. O una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Bueno, aquí estoy poniéndole la foto. Es una foto de un artículo publicado en la revista de reumatología clínica, donde se puede visualizar la radiografía de un pulmón que está en hemorragia, ¿no? Esta distribución, se le llama el pulmón blanco, esta distribución de infiltrado algodonoso difuso de todo el campo pulmonar, de los tres segmentos del lóbulo derecho. Igualmente, en el lóbulo, en el pulmón izquierdo. Pulmón derecho y pulmón izquierdo comprometido de manera bilateral y extensa. Ese es un hallazgo y esto es una biopsia de una glomerulonefritis rápidamente progresiva con abundante infiltrado inflamatorio y necrosis también glomerular. Suele ser el cuadro clínico más característico de esta vasculitis. Y la tercera vasculitis asociada a anticuerpos ANCA es la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Lo que quiero también destacar aquí en esta presentación es que ¿por qué se le llama granulomatosis? Porque en la histología, la lesión característica es encontrar granulomas, células gigantes multinucleadas, necrosis alrededor de esas células gigantes, formando granulomas. Esa es la característica histopatológica en el órgano afectado. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una imagen de un paciente que está presentando en la piel un signo clínico característico de la granulomatosis eosinofílica como es el eritema nodoso. Y este paciente además también hizo compromiso pulmonar, donde se ve la presencia de imágenes cavitarias en la base del pulmón derecho, ¿no? En esta tomografía. Generalmente, esta granulomatosis eosinofílica, en la fase temprana, antes que se inicie el cuadro, el cuadro clínico ya de la vasculitis, los pacientes tienen como antecedente rinitis alérgica, sinusitis, asma, en más del 60% de los casos. En la fase pre-vascular, como el caso clínico, nuestra paciente ya tenía 10 años con sinusitis, con rinitis alérgica y con asma. Muy bien, se suele encontrar en el hemograma generalmente más del 10% de eosinófilos en el conteo del hemograma de los oleococitos. También la eosinofilia se hace evidente en la biopsia de los tejidos comprometidos. El infiltrado pulmonar, y es característico que estos pacientes hagan compromiso sistema nervioso periférico, mononeuritis múltiple o polineuropatía. Generalmente, un 30% de estos pacientes tienen el anca de patrón perinuclear. En el caso de la poliangitis microscópica, los pacientes suelen tener principalmente el anca patrón también perinuclear. Y en la granulomatosis con poliangitis, o también llamada de Wegener, suelen tener principalmente el anca de patrón citoplasmático positivo en la serología. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o opinión? Bien, entonces, hemos conversado de estrés vasculitis de pequeños vasos. Ahora vamos a pasar a manifestaciones clínicas más orientadoras en la arteritis tacayasu y en la arteritis de células gigantes. Pasamos a las imágenes. Aquí tenemos la imagen de cuáles son las arterias del arco aórtico comprometidas. Principalmente son las arterias coronarias que nacen de la aorta ascendente, ¿no? Las arterias coronarias derecha, izquierda, ahí es donde se forma el proceso inflamatorio de estas arterias. También se puede comprometer el tronco, braquiocefálico, las arterias suclavias, la suclavia derecha, la suclavia izquierda, las arterias carótidas. Principalmente en más del 90% el compromiso vascular se da a nivel de la aorta ascendente con cualquiera de las ramas que les he mencionado. ¿Por qué se le llama tacayasu? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se le llama tacayasu? A ver, ¿qué les han dicho en teoría? A ver, chicos, ¿qué les han explicado? ¿Por qué se le denomina con arteritis de tacayasu? A ver, voluntario. ¿Por qué se le llama tacayasu? A ver, vamos a preguntarle a su compañera. ¿Francesca Milagros? ¿Francesca Milagros? ¿Está en el aula virtual, Francesca Milagros? Vas a participar, Flavia, pero estoy llamando a Francesca. Quiero saber si está en el aula virtual. Bueno, también se está tomando también en cuenta la asistencia. Si no contestan, ni por el chat, voy a considerar que no están presentes en la clase. Bien, te escuchamos, Flavia. Doctora, yo tenía entendido que es tacayasu por el doctor que descubrió justamente este síndrome de estarteritis. El primer, justamente el primer caso de esta estarteritis, la describió el doctor tacayasu. Y por eso se le denominó así, ¿no? También se le conoce como enfermedad sin pulso, o el, bueno, como dice aquí, el síndrome del arco agórtico. Así es, fue un oftalmólogo japonés. El nombre no me acuerdo, pero el doctor, su apellido fue tacayasu. Y él, justamente, él describió, ¿no? Encontraba en sus pacientes que tenían compromiso ocular, ajá, Miquito Tacayasu. Tenían compromiso ocular, principalmente tenían pérdida súbita de la visión. Pero, notaba que esos pacientes eran pacientes femeninas, mujeres, jóvenes. Y él les hacía un examen general y notaba que tenían ausencia de pulso. Ya sea en el lado comprometido, en el lado derecho o en el lado izquierdo. Y él fue el que hace un reporte, hace un reporte de sus casos, ¿no? Y se le llama, en honor a él, artritis tacayasu. Muy bien, la otra vasculitis que vamos a hablar, entonces, estamos frente ya, ya no a una vasculitis de pequeños vasos, sino estamos hablando frente a una vasculitis de grandes vasos, como es la arteria aorta. La otra vasculitis de grandes vasos es la que comprende, principalmente, compromete a las arterias extracraniales, como es la arteria temporal, el arteritis de la temporal. Vamos a ver. Aquí estamos viendo, visualizando, en la imagen superior izquierda, en la imagen superior izquierda, en las manos de una paciente que tuvimos hace unos años, una joven de 16 años, procedente de Loreto, que llegó a la emergencia presentando necrosis, como pueden visualizar, necrosis de prácticamente los cinco dedos de la mano izquierda. Esta jovencita de 16 años, cuando se le hizo el estudio sospechando una vasculitis de callazo, porque no se le encontró pulsos en el lado izquierdo, en el miembro superior izquierdo, se le hizo una angiotomografía y se encontró que tenía una estenosis de la arteria subclavia izquierda, donde señala la flecha. Esta paciente estaba presentando esta vasculitis de grandes vasos. Generalmente es común, es frecuente en mujeres jóvenes. Y acá estamos visualizando la foto de un adulto mayor que está presentando una hinchazón o tumefacción de la arteria temporal derecha. Esto corresponde a la arteritis de la temporal. Generalmente es más común en varones mayores de 60 años. Muy bien, la arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal como vasculitis sistémica también, si bien es cierto la localización o el cuadro clínico orientador es el dolor y la hinchazón de las arterias temporales, y también estos pacientes van a tener, por ende, manifestaciones de tipo visual, como amagrosis fugas. Amagrosis fugas, ¿qué significa? Significa la pérdida súbita de la visión. Van a tener visión doble, van a tener por compromiso en las arterias centrales de la retina. También pueden tener manifestaciones sistémicas, como pérdida de peso, fiebre, fatiga, o también pueden tener manifestaciones de tipo articular, artralgias, artritis, dolor de la cintura escapular, o sea, dolor muscular, dolor de la cintura pélvica, dolor de la cintura pélvica. Estos pacientes, ese cuadro clínico, ese cuadro clínico que pueden presentar a los pacientes con antítica callazo se llama la polimialgia reumática, polimialgia, dolores musculares generalmente localizados en la cintura escapular, en la cintura pélvica, como síntomas constitucionales que preceden al inicio de la inflamación arterial. Muy bien, vamos a hablar ahora de las vasculitis de vasos medianos, como la poliarteritmosa sistémica y la enfermedad de Kawasaki. Bien, acá estamos viendo la foto de un paciente que también fue atendido en emergencia, donde estamos visualizando una necrosis, necrosis de los cuatro dedos de la mano izquierda, y también se está visualizando ya signos isquémicos en los dedos de la mano derecha. Ese paciente estaba presentando esta vasculitis de poliarteritmosa sistémica. Generalmente esta vasculitis es una vasculitis que tiene una manifestación clínica bastante diversa, pero a diferencia de las otras vasculitis que hemos mencionado, la de vasos pequeños, respeta, no se conoce la razón, pero no afecta al parénquima pulmonar, ni tampoco afecta a las vías respiratorias superiores. Pero sí, esta vasculitis frecuentemente afecta a los riñones, principalmente a las arterias prerrenales, donde estoy señalando con el puntero, las arterias prerrenales. Esto va a causar un infarto renal, infarto o necrosis renal, y el paciente puede inmediatamente debutar con una falla renal aguda, una insuficiencia renal. Eso es lo que principalmente se compromete, afecta a las arterias musculares, las arterias femoral, ramas de la arteria femoral, la arteria poplitea, la arteria pedia, que son arterias de mediano calibre jóvenes, y dar estos cuadros aparatosos de necrosis de las extremidades, como están visualizando, o como vimos en el caso del paciente, por compromiso de las arterias radiales, humerales y radiales, este paciente estaba haciendo necrosis a nivel distal en las manos. Muy bien, esta vasculitis llamada poliarteritis nodosa sistémica, se caracteriza en el orden de frecuencia, afecta principalmente al riñón, pero no causa compromiso glomerular, sino la lesión está en las arterias prerrenales, arterias de mediano calibre, no a los capilares. Muy bien, alrededor del 60% presentan artrales o artritis, la lesión dérmica más usual es la púrpura, también cursan con mononeuritis múltiple o polineuritis, si hay compromiso de las arterias mesentéricas, estos pacientes pueden tener una necrosis intestinal y dar un cuadro clínico agudo de dolor abdominal. Si afecta las arterias coronarias, ellos van a tener un infarto al miocardio o una insuficiencia cardíaca. Pero lo importante de esta vasculitis, no olvidar, no afecta, no afecta las vías respiratorias, no afecta el pernico pulmonar y tampoco causa glomerulonefritis. Bien, en la enfermedad de Kawasaki, los signos clínicos más destacados en esta vasculitis que afecta a la población pediátrica, principalmente a lactantes, preescolares y un poco más alejado a escolares, de 5 años a menos es la población más afectada. Estos niños suelen tener un cuadro clínico de inicio agudo, con fiebre, eritema, conjuntival, bilateral, aumento de tamaño de los ganglios, adenopatías grandes, dolorosas, inflamación de la lengua, se le llama lengua en frambuesa. También tienen lesiones dérmicas, pueden ser lesiones purpúricas, lo cual nos debe hacer sospechar en esta vasculitis de Kawasaki. Y la gravedad de esta vasculitis está en que va a formar aneurismas de las arterias coronarias y ser causa de un infarto al corazón en estos pequeños y de muerte. Igual se le llama, lleva el apellido del médico japonés que la describió, el doctor Kawasaki. Muy bien, hay aquí algunas imágenes de estos niños, estas lesiones purpúricas, difusas, lesiones descamativas, principalmente en los pies y en los dedos de las manos, en la inyección conjuntival bilateral, la fiebre que da este cuadro aparatoso en estos niños. Y esto es principalmente, esta inflamación de las paredes, de las arterias coronarias, va a tener como consecuencia la formación de aneurismas, y estos aneurismas pueden romperse estos aneurismas y ser causa de muerte súbita o producir un infarto al corazón. Esta es la gravedad de estas vasculitis. Otros signos clínicos destacados, vamos a hablar en la púrpura de lenocholen, o también la vasculitis por inmunoglobulina A. También es una vasculitis que se presenta en población pediátrica, generalmente en escolares, en escolares y también jóvenes, adolescentes entre los 13 a 19 años de edad. Se le llama púrpura porque la lesión típica, la lesión típica son las púrpuras, localizadas principalmente en los miembros inferiores jóvenes, como ven en la foto, en los miembros inferiores, y son púrpuras que se pueden palpar, usted lo puede encoger, no son máculas, se palpan las púrpuras, no son dolorosas, ni tampoco por causa de trombocitopenia. Esta es una lesión cutánea bastante característica para sospechar de esta vasculitis. Púrpuras palpables en miembros inferiores, no dolorosas. Estos niños también pueden cursar con dolor abdominal, si hay un compromiso de alguna de los vasos pequeños a nivel del aparato digestivo. Cursan con artralgias, artritis, manifestaciones sistémicas. Muy bien. Y aquí otra vasculitis, si bien es quizás poco conocida, no deja de ser importante, porque esta vasculitis de Bechet es un tipo de vasculitis que afecta, en el mismo individuo puede afectar vasos grandes, vasos medianos, y vasos pequeños. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, la vasculitis de Bechet puede afectar a los senos, a los senos cavernosos, que tenemos en el encéfalo, y dar un cuadro de, por el daño a nivel encefálico, también puede afectar a las arterias coronarias, cualquier arteria o vena de todo nuestro sistema vascular, también afecta a vasos pequeños, y un signo clínico sospechoso que nos debe orientar, un cuadro clínico que nos debe orientar a sospechar en la enfermedad de Bechet es la presencia de úlceras orales recurrentes, como estamos viendo en la foto de una paciente que tuvimos en el servicio. Úlceras, úlceras dolorosas, estas lesiones tipo afta en la mucosa labial. Son múltiples úlceras que se forman episodicas, por eso se le llama recurrentes. Estas úlceras también se localizan en la región genital, como pueden visualizar en la imagen inferior. Son lesiones genitales de tipo ulcerativas, recurrentes, también pueden tener una localización a nivel de la zona de los labios mayores, en la región cercana a la región perineal, y algunos pacientes pueden formar estas pústulas en la piel. Entonces, esta vasculitis de Bechet tiene un signo clínico bastante sospechoso, la presencia de las úlceras orales y genitales recurrentes. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con respecto a las diferentes vasculitis que hemos hablado, de vasos pequeños, de vasos grandes, de vasos variables, de vasos medianos y con sus manifestaciones clínicas más orientadoras? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Sí, Flavia, te escucho. Doctora, disculpe, en el caso de la poliarteritis nodosa, yo había leído que en los laboratorios se podía encontrar en un alto porcentaje de pacientes antigenemia del virus de la hepatitis B, pero no sabría por qué, en realidad, por el mismo daño hepático o en sí, por qué se daría. No. En el caso de la asociación con la infección por hepatitis B, es que los pacientes primero están infectados por el virus de la hepatitis B. Y esa infección sistémica les va a producir esta vasculitis poliarteritis nodosa sistémica, pero secundaria. La poliarteritis nodosa, tu pregunta es bastante útil porque nos permite aclarar lo siguiente. La poliarteritis nodosa sistémica puede ser de tipo primaria y puede ser de tipo secundaria. Cuando es secundaria, las principales infecciones que van a provocar un cuadro clínico de poliarteritis son la infección por hepatitis B y la infección por hepatitis C. Es por eso lo que tú estás haciendo la consulta. Alrededor de un 30% que tienen hepatitis B van a ser un cuadro clínico de poliarteritis nodosa sistémica. En cambio, hay otros pacientes que no tienen ningún antecedente de infección y hacen también el cuadro clínico. En ese caso, estaríamos frente a una poliarteritis nodosa de tipo primaria. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Con la hepatitis C, la poliarteritis nodosa sistémica se da aproximadamente en un 5%. Y la hepatitis B, como les he mencionado, se asocia en un 30%, ¿no? Y eso es importante porque todo paciente que ustedes sospechen de poliarteritis nodosa sistémica tienen que hacer búsqueda de hepatitis B y de hepatitis C. No sé si creo, me parece que les iban a presentar un conversatorio sobre este tipo de poliarteritis y no sé si lo han tenido el día sábado. Carlos, te escucho. Sí, doctora. Tenía una consulta y era con respecto a las púrpuras que mencionó. Maestra, ¿las púrpuras palpables son en sí para todas las vasculitis o hay alguna vasculitis que tenga, al menos las de pequeños vasos, alguna púrpura que no tiende a ser palpable? En la púrpura palpable es característica de la púrpura adrenochole. Eso es lo que les he hecho el hincapié. En otro tipo de vasculitis también puede haber lesiones purpúricas, pero son máculas. Tú no lo puedes palpar, solamente presiona la lesión y no desaparece la púrpura. Esa es otra característica. Púrpura que no desaparece no es por problemas por trombopenia, es porque hay una lesión en el vaso sanguíneo de la dermis, los capilares de la dermis. La púrpura palpable es como su nombre lo dice, es como una pápula, es como una pápula elevada, tiene una superficie elevada que tú lo puedes coger, tú lo puedes palpar, no son dolorosas. Para que quede claro sobre la poliarteritis nodosa sistémica, les he dado, les he dicho dos características importantes de la poliarteritis nodosa sistémica, que quiero que usted lo tenga muy presente. El no hay compromiso pulmonar, no existe en esta vasculitis compromiso afectación del pulmón. Si usted está sospechando de una poliarteritis nodosa, donde hay afectación pulmonar, van a tener que replantear el diagnóstico, buscar otro tipo de vasculitis que sí cause compromiso para enquimán. Pero pueden sospechar de repente en la vasculitis anca, ¿no? En cualquiera de las tres, pero no en la poliarteritis nodosa sistémica. Doctora, disculpe, entonces, si yo palpo, si yo veo una púrpura y yo la palpo, o sea, no se puede palpar y además esto, lo presiono y se borra, eso más me orientaría a una crombocitopenia, ¿no? o una alteración más. Claro. Pero si es que fuese palpable o si es que no desapareciera la palpación, ahí sí me orienta más a una vasculitis, ¿no es cierto? Claro, claro, porque ahí te indica que hay una lesión de los vasos de la dermis, de los capilares de la dermis. Muchas gracias, doctora. No, ¿de qué? Lo otro que también quiero que quede bien claro en la poliarteritinodosa, la vamos a llamar la PAN, ya, para no estar mencionando todo el nombre completo, la PAN, termina en N, en N. Generalmente, el daño glomerular, porque estos pacientes hacen hipertensión arterial, pueden hacer presencia de proteinuria en la orina, pero no en rangos nefróticos, no más de 3 gramos en 24 horas de orina. Esa lesión renal es por isquemia glomerular, isquemia, no por glomerulonefritis, les he, creo que les he aclarado bien ese concepto. El daño es prerrenal, en las arterias prerrenales, pero no por compromiso glomerular. Entonces, esa isquemia, esa isquemia que está sufriendo el riñón, va a ir deteriorando progresivamente la función renal. Y estos pacientes van a tener hipertensión arterial y van a tener proteinuria, pero no llegan a tener, no alcanzan rangos nefróticos. Es algo importante que ustedes también deben tenerlo bien presente en esta vasculitis, la última que hemos mencionado, la PAN. No hay compromiso pulmonar y tampoco hay glomerulonefritis, ¿ya? Porque eso es algo que también ustedes deben tenerlo, no se deben olvidar cuando le tengan que aplicar en su enfoque diagnóstico, llegado el caso. Bien, ahora pasamos a la segunda ruta. La segunda ruta en mi enfoque diagnóstico son laboratorio. ¿Cómo me ayuda mi laboratorio para poder determinar un diagnóstico de vasculitis? ¿Alguien tiene alguna idea al respecto? ¿Cómo ayuda el laboratorio en un diagnóstico de vasculitis, en un enfoque diagnóstico? A ver quién quiere dar su opinión. Ahora vamos a llamar. A ver, Camila Velasco. Camila Velasco no está en el aula. Buenos días, Camila. Doctora, buenos días, ¿se me escucha? Sí, Camila, se escucha bien. Doctora, quiero que me, sí, te estoy preguntando ¿cómo crees que el laboratorio nos puede ayudar en el enfoque diagnóstico de una vasculitis? En el caso del laboratorio, las vasculitis se caracterizan por ser ANCA positivo. ¿todas? ¿El 100%? Pero no todo. ¿En cuáles? ¿En cuáles, Camila, tu respuesta te ayudaría en el diagnóstico? ¿En qué tipo de vasculitis? En el caso de las vasculitis de pequeños vasos. Ahí tenemos bastantes, les he hablado de la púrpura en los Xolén, les he hablado también de Besset, Besset, ¿en cuáles, en cuáles de ellas? ¿De las que recuerdo la en la neumatosis con polanfeitis y la poliopteritis microscópica. Ya, muy bien. Bien, Camila, gracias. A ver, otro compañero o compañera que quiera intervenir. Su compañera ya mencionó una utilidad, son los anticuerpos ANCA. ¿Otra utilidad de laboratorio? A ver, Brenda Rincón. Sí, doctor, ¿no me escucha? Sí. ¿Cómo estás, Brenda? A ver, otra ayuda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Otra ayuda de laboratorio? También podría ser doctora la biopsia, que sería el diagnóstico de cogencia. Ya, eso sería anatomía patológica, ¿no? La histopatología. Sí, Brenda, sí te escuchamos. Sí, doctora, o también sería pues, el factor reumatoide, en este caso, si me utilicen un estudio de sangre. ¿en qué ayudaría el factor reumatoide? Por ejemplo, si estás sospechando que, estamos sospechando que el paciente tiene granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, ¿en qué te ayudaría el factor reumatoide en ese caso? Solicitar factor reumatoideo. Doctora, doctora, escucha entrecortado. ¿Me escuchan bien o se escucha entrecortado? Se lo escucha bien, doctora. Ya, gracias. ¿Alguien que quiera dar otra opinión respecto al laboratorio? A ver, ¿Angela? Sí, doctora, si le hacemos el factor reumatoide, como comenta mi compañera, podríamos descartar de verdad, de repente, una vasculitis secundaria, por ejemplo, al ES, o a una artritis reumatoide u otras, ¿no? Pero también podríamos hacerle un hemograma al paciente para ver, por ejemplo, si hay eosinofilia, como nos mostró en el primer caso, ¿no? Ya. Un BCG y PCR como que nos demostraría el incremento o la actividad de alguna, de un proceso inflamatorio, ¿no? Correcto. Bien, Ángela. En el hemograma vamos a encontrar, podemos encontrar eosinofilia, en el hemograma podemos encontrar leucocitosis, en el hemograma podemos encontrar anemia, porque estas enfermedades son enfermedades que van a ir provocando una anemia normocítica, normocrómica, los reactantes de inflamación de fase aguda, proteína C reactiva, BSG, son inespecíficos, ¿ah? Pero se elevan cuando existe una respuesta inflamatoria sistémica de cualquier etiología. Con respecto al factor reumatoide, chicos, hay que tener un poquito de, hay que precisar bien lo siguiente, el factor reumatoide se debe solicitar en un cuadro clínico donde existe poliartritis crónica, porque ustedes han aprendido que el factor reumatoide es un autoanticuerpo presente principalmente en la enfermedad llamada artritis reumatoidea, pero el factor reumatoide se solicita cuando usted está enfrente a una persona que está presentando una poliartritis crónica con características clínicas que les orienta a que está haciendo una artritis reumatoidea. Hay que evitar a veces solicitar tantas pruebas de sangre, tantas pruebas de laboratorio que nos pueden confundir. Si el paciente, el caso clínico que les puse al inicio, rinitis alérgica, asma, polineuropatía periférica, rash, dolor abdominal, esa paciente no tiene ningún signo de compromiso articular. No tendríamos necesidad de estar solicitándole factor reumatoide en ese caso, ni tampoco anticuerpos contra los petios citrullinados. Entonces, quiero que ustedes chicos desde ahora se ubiquen bien. Las pruebas de laboratorio se piden siempre y cuando el contexto clínico me oriente a que ese paciente está haciendo una artritis reumatoidea o está haciendo un lupus, pero no por el fin de decir, vamos a excluir con prueba de laboratorio. Las pruebas de laboratorio no hacen diagnóstico. Podemos tener pacientes con artritis reumatoidea con factor reumatoidea negativo, con anticuerpos contra petios citrullinados negativos. Podemos tener granulomatosis eosinofílica con ANCA negativo. Podemos tener poliaterinidinodosa sistémica con ANCA positivo. Entonces, la clínica es lo que debe orientar. Laboratorio tiene una utilidad pero bastante restringida en el enfoque diagnóstico a las vasculitis. Su utilidad es el dosaje principalmente los anticuerpos ANCA y principalmente determinar si el paciente tiene anemia, tiene el paciente osinofilia, si el paciente está haciendo una vasculitis secundaria a una infección crónica por hepatitis B, hepatitis C. Más que en eso tiene la utilidad la prueba de laboratorio, ya, en esos casos. Continuamos entonces hablando de los anticuerpos ANCA en las tres vasculitis de vasos pequeños, las tres principales como podemos ver en esta tabla. Miren, vamos a hablar principalmente del ANCA, lo demás ustedes lo pueden leer, ya lo hemos hablado hace una hora. El ANCA, vamos a ubicarnos, yo creo que no voy a repetir eso, les dije en la clase laboratorio. son autoanticuerpos del isotipo de la inmunoglobulina G, son autoanticuerpos dirigidos contra las enzimas, enzimas proteolíticas que están presentes en los gránulos de los neutrófilos, este es un dibujo de un neutrófilo. Así encontramos diferentes gránulos, gránulos azurófilos, gránulos específicos, vesículas secretoras. Dentro de estos gránulos vamos a encontrar enzimas que se encargan de la proteólisis de las diversas bacterias, gérmenes, sustancias químicas, ¿no? La proteólisis. Dentro de ellas tenemos la proteína C13, es una enzima. Tenemos la mieloperoxidasa, que también es otra enzima. Tenemos otras enzimas como la elastasa, la captexina G, la lactoferrina. Esos son los antígenos que inducen la formación de estos anticuerpos ANCA. Cuando se aplica la técnica de laboratorio inmunofluorescencia indirecta, en la inmunofluorescencia voy a tener yo dos patrones de lectura. Que todo el citoplasma del neutrófilo se tiñe, todo el citoplasma del neutrófilo se tiñe, con fluoroceína, tal como se ve en esta figura donde está el puntero. Se llama anticuerpos patrón a la inmunofluorescencia patrón citoplasmático. Por eso se le llama ANCA-C, patrón citoplasmático a la inmunofluorescencia. Se tiñe el citoplasma de manera así homogénea. ¿Qué antígeno induce la formación del ANCA-C? ¿Qué antígeno? La proteinasa 3. La proteinasa 3. Muy bien. El segundo patrón es el patrón ANCA-P o también llamado patrón ANCA-PERINUCLEAR. Es decir, se tiñe la región perinuclear del neutrófilo como estamos visualizando donde estoy señalando con el puntero. Solo se tiñe la zona perinuclear. Con él, la fluoroceína. ¿Qué antígeno induce la formación de este patrón? La mielo-peroxidasa. Por eso es que ustedes han aprendido en sus conversatorios clínicos, han aprendido que hay ANCA-PATRÓN-C, ANCA-PATRÓN-P, y que cada patrón se relaciona a un tipo de vasculitis. Pasamos, entonces, a esta diapositiva para que la puedan entender mejor. Muy bien. Vamos a tomar el segmento inferior. Nosotros hemos, hemos visto el caso de la paciente, el caso clínico inicial de una granulomatosis eosinofílica con poliangeíquis. Estos pacientes van a tener ANCA-Positivo. Pueden tener los dos tipos, el ANCA-PATRÓN-PERINUCLEAR, PERINUCLEAR dirigido contra la mielo-peroxidasa, o pueden tener el PATRÓN-CITOPLASMÁTICO dirigido contra la proteína A3. Pero miren, más del 60% pueden tener negatividad a estos anticuerpos ANCA y no excluye el diagnóstico. Muy bien. Pasamos a la vasculitis del centro, la poliangeitis microscópica. En la poliangeitis microscópica, ¿qué predomina? ¿Qué ANCA? A ver, chicos, ¿el ANCA-CITOPLASMÁTICO o el ANCA-PERINUCLEAR? ¿Cuál predomina? A ver, ¿quién me quiere contestar? ¿Cuál predomina? Sí, Ángela. ¿Cuál predomina? El PATRÓN PERINUCLEAR, correcto, me están siguiendo, el PATRÓN PERINUCLEAR que da que el antígeno es la mieloperoxidasa. El rango va entre un 40% y un 80% en los pacientes, en los pacientes que tienen esta vasculitis van a tener el PATRÓN ANCA-P. pero también pueden hacer un patrón ANCA-C. Al final, los anticorpos pueden dirigirse a ambos antígenos, pero también puede haber un ANCA, ausencia de ANCA, sin que eso excluya el diagnóstico. Por eso les insisto en la clínica. En la última columna, la grondolometosis con poliangeitis. A ver, jóvenes, ¿qué patrón al inmunofluorescencia es el más frecuente? ¿El ANCA-CITOPLASMÁTICO o el ANCA-PERINUCLEAR? Correcto, perfecto, el ANCA-CITOPLASMÁTICO. Pero también un pequeño porcentaje puede darme ANCA-P y un 20%, o sea, nada irrisorio, un 20% pueden ser ANCA-NEGATIVO. Si bien es cierto la utilidad clínica de los anticuerpos ANCA orienta el diagnóstico, la negatividad no excluye el diagnóstico. Y mi paciente, la doctora me ha dicho, la otra vieja me ha dicho que en la granulomatosis con poliangeitis el ANCA-CITOPLASMÁTICO es el más frecuente. Mi paciente tiene todo este cuadro clínico pero tiene un ANCA-PERINUCLEAR. Ya no lo es. No, cuidado. Un 20% pueden tener también ANCA-P. No tiene ANCA mi paciente pero sí tiene su nariz sencilla de montar, le han encontrado nódulos y cavidades en el pulmón, tiene compromiso dérmico, ya excluye otras causas pero el ANCA está negativo. No es, vamos a buscar otra causa. Cuidado, cuidado. Un 20% pueden ser ANCA-NEGATIVO. Entonces, mensaje, enseñanza. Lo importante es la clínica, jóvenes. estas son pruebas de laboratorio, son anticuerpos y los anticuerpos son muy dinámicos. Las enfermedades son muy dinámicas. En un momento tú puedes encontrar anticuerpos ANCA y durante, con el tratamiento y el paso del tiempo eso se puede negativizar y hay una recaída y de nuevo se positiviza. Entonces, es importante conocerla, que los exámenes de laboratorio son una ayuda, que los autoanticuerpos son moléculas que pueden ir variando en el tiempo. Esto ya les expliqué. Muy bien, si no hay alguna pregunta, no sé si ha quedado claro, chicos. Bien, entonces pasamos ahora a la tercera ruta. en mi enfoque diagnóstico de las vasculitis sistémicas primarias y vamos a hablar de las imágenes, imágenes. ¿Cómo nos ayudan las imágenes? Ayudan bastante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la arteritis de la callazo, les puse un ejemplo de una paciente, ¿no? que tenía necrosis de los dedos de la mano izquierda. Las angiotomografías, ¿no? del callado aórtico me permitirá encontrar dónde está el daño, la obstrucción, el daño vascular. Si yo estoy sospechando que mi paciente tiene infiltrado pulmonar, mi paciente está disnéico, ha tenido hemoptisis, tos, la tomografía. Permite definir qué tipo de daño tiene el paciente. ¿Una hemorragia? ¿Tiene nódulos? ¿Tiene cavidades? Si mi paciente está sospecho que tiene la arteria temporal inflamada, está haciendo una arteritis temporal, la ecografía de la arteria temporal. Se nota, se forma este halo, lo de amarillo es la luz de la arteria inflamada y lo que está alrededor es un halo hipoecoico de baja, este, tiene una baja captación y esto se llama halo hipoecoico que se ve ecografía por ecografía de la arteria temporal. Entonces, son exámenes de imágenes que nos orientan y nos permiten definir cuál es el vaso que está afectado o cuál es la lesión pulmonar que tiene mi paciente. Aquí estamos viendo las tomografías, ¿no? Las imágenes cavitarias, las imágenes también los exudados, cavidades en este tipo de vasculitis. En Kawasaki, la resonancia magnética cardíaca permite identificar los aneurismas o trombosis. La resonancia magnética de las arterias periféricas también permite las angiorresonancias porque se usa contraste y se visualiza todos los vasos arteriales. Como vemos en esta imagen inferior, la presencia de aneurismas que tiene este paciente en sus arterias femorales, en sus arterias ilíacas, en sus arterias subclavias, en un contexto de Kawasaki. O esta angiorresonancia cardíaca donde estamos viendo la formación de aneurismas en las arterias descendentes, ¿no? Entonces, esto es importante los estudios de imágenes en un contexto clínico, por supuesto. Entonces, ahí viene, entonces, doctora, tenemos que saber hacer un buen enfoque diagnóstico y hacer exclusión. ¿De qué vamos a excluir? Tienen que excluir infecciones, como hemos visto la hepatitis B. La hepatitis B causa una poliaterinosa sistémica secundaria. El virus de la hepatitis B, C, el virus de HIV, citomegalovirus, el coronavirus. La tuberculosis puede dar también una vasculitis sistémica secundaria. Infecciones micóticas profundas, como histoplasma capsulato, un criptococo, aspergillus. Infecciones parasitarias, como estrangiloides. Espirotquetas, como el treponema pálido, causal de la sífilis, pueden dar vasculitis secundarias. Obvio que aquí hay que tratar la infección, ¿no? También neoplasias, principalmente neoplasias de etiología hematológica, como son las leucemias, linfomas, mielos, pueden dar cuadros de vasculitis secundarias. Algunos tumores sólidos, como sea el tumor de próstata, de mama, tumor de páncreas, tumor de pulmón, de estómago, etcétera, pueden dar también vasculitis secundarias. Son las células neoplásicas las que van a provocar el daño vascular. Muy bien, aquí estamos viendo algunos cuadros de vasculitis like, ¿no? Pseudovasculitis. El síndrome antifofolípido, no sé si ya lo han hecho en teoría, es por trombosis. Da un cuadro de necrosis, ¿no? Y piensan, uy, ¿una vasculitis o es una trombosis? Émbolos de colesterol, endocarditis infecciosa, un tumor cardíaco que se llama myxoma cardíaco que lo van a estudiar en el siguiente capítulo, también puede dar cuadros de embolización y dar un cuadro de una pseudovasculitis y muchas causas más. La cocaína también, ¿no? Es una causa también de un cuadro de una pseudovasculitis. O las vasculitis secundarias a otras enfermedades del tejido conectivo, como es por ejemplo lupus, esclerodermia, chogre, artritis reumatoide, miopatías inflamatorias como polimiositis, dermatomiocitis, entre otras. Muy bien, aquí estamos viendo por ejemplo, chicos, esta es la foto de una paciente del servicio donde estamos encontrando inflamación y hemorragias en llamas, en lo que se llama hemorragias en llama, en las arterias y las venas de la retina. Una paciente con lupus, un lupus grave, ¿no? Esta paciente había perdido la visión súbitamente y estamos encontrando estas, este micro sangrado por daño vascular, los vasos de la microvasculatura de la retina. La causa es lupus, tratamiento de lupus con pulso de metiprenisolona, ciclojofamida, para poder apagar este daño en los vasos de la retina. Les he mencionado, COVID es causa de vasculitis, principalmente vasculitis de vasos pequeños, la vasculitis leucocitoclásticas. Hay varias manifestaciones de la vasculitis urticariana, principalmente pueden ser lesiones urticarianas, vesículas, eritemas, el eritema pernio también es algo, es una vasculitis asociada a esta infección viral. Y la ruta final, como les dije, es llegar al estudio histopatológico. ¿Se puede hacer biopsia? Sí, pero tiene que ser un órgano periférico, ¿no? El riñón, la piel, un nervio periférico, un nódulo pulmonar a través de broncofibroscopía, la arteria temporal. Ahora también una biopsia negativa no excluye el diagnóstico porque el compromiso inflamatorio a veces no es extenso, sino está cogiendo una parte de la arteria y en la biopsia si es a ciegas no es con guía ecográfica, puede coger una parte sana del vaso, ¿no? Y con eso le decimos, no, no tiene vasculitis, cuidado. Una biopsia negativa no excluye el diagnóstico, por eso es importante la clínica, laboratorio, imágenes y lo patológico lo corrobora. aquí algunas imágenes, algunas imágenes, esta es la imagen superior izquierda, corresponde a un parénquima pulmonar donde vemos abundantes, hematíes, abundante, infiltrado, inflamatorio, esto corresponde a una capilaritis pulmonar en un paciente con poliangitis microscópica, ¿no? Hizo una hemorragia pulmonar. Aquí estamos viendo en el centro la formación de granulomas, abundante tejido necrótico con células gigantes multinucleadas, lo cual es un hallazgo histopatológico característico de la granulomatosis con poliangitis. Y acá estamos viendo una necrosis glomerular, aquí si hay compromiso glomerular en una poliangitis microscópica, ¿no? Una necrosis extensa y ese paciente hizo una falla renal aguda, tuvo que pasar a diálisis inmediatamente. Vemos más imágenes en biopsias, estas son biopsias de pacientes con granulomatosis con poliangitis. En algunos casos en Kawasaki también se puede llegar a acceder a una biopsia de la arteria coronaria y acá estamos visualizando por ejemplo la estrecha luz que queda ya en el vaso de la arteria coronaria, ¿no? Este paciente con un infarto al corazón. Muy bien, volviendo a nuestro caso clínico jóvenes, ustedes me dijeron la alternativa C, ¿no? A ver, ya despertemos porque vamos a terminar despertando. Volvemos al caso clínico de la paciente de 30 años con 15 años de reivindiciencia alérgica, 10 años de asma y tenemos dos manifestaciones orientadoras. presenta rash cutáneo, polineuropatía, dolor abdominal, en el hemograma se encuentra un 30% de osinófilos en la placa de toras infiltrados pulmonares. Es obvio que esta paciente tiene que haber sido estudiada y haber excluido las causas que producen una pseudovasculitis, ¿no? Haber excluido también causas infecciosas, neoplasias, en fin, se tuvo que excluir lupus y esta paciente se le tomó, estas son su tomografía y aquí estamos viendo la tomografía de la paciente, un infiltrado en ambos, tanto en el paréntesis pulmonar derecho como en el izquierdo, estamos observando también un infiltrado difuso como un vidrio delustrado en ambos paréntesis pulmonares. Esta paciente tenía un ANCAPE positivo, se confirmó el diagnóstico y se le inició tratamiento por la gravedad del compromiso pulmonar con ciclo jofamida vía endovenosa, un gramo endovenoso por mes y se inició con prendizona un miligramos por kilo de peso diario, ¿no? Tratamiento inmunosupresor por la gravedad de este cuadro clínico. A ver, vamos a hacer práctica con unos casitos clínicos a ver qué tal han sido entendida la clase. A ver, ¿quién quiere participar? Mujer de 35 años, no tiene antecedentes cardiovasculares, presenta tres meses de fiebre, pérdida de peso, artralgias y anorexia. Llega a la emergencia con accidente cerebrovascular isquémico. Al examen físico, la presión arterial en el brazo izquierdo es 100 sobre 60, la presión arterial en el brazo derecho es 130 sobre 80. Los pulsos, había disminución del pulso en la arteria radial derecha. En laboratorio se encuentra una anemia 10.3 de hemoglobina, una BSG en 88. A ver, ¿cuál es el diagnóstico más probable? sí, Ángela. Puede ser un atacayazo, una vasculitis denominada atacayazo. Correcto. ¿Y cómo tú puedes confirmar este diagnóstico? ¿Cuál sería tu plan de trabajo? Plan de trabajo en cuanto a laboratorial, doctora. Laboratorio te ayudaría, ya está ahí, laboratorio. Tiene anemia y tiene arrebatante inflamación elevada. Una resonancia, doctora, podría ser, para ver. ¿A qué parte de su cuerpo? Podría ser arteria radial, ¿no? Bueno, cerebral, ¿no? Y el otro sería de repente este... Ya, correcto. Una arteria, una... Ajá. La subclavia, ¿no? Correcto. Del arco aórtico, ¿no? Porque de ahí sale la subclavia y se derivan las demás arterias que van a los miembros superiores. Sí. En este caso, correcto, Ángela, en este caso ya necesitamos nada más de laboratorio. Lo que necesitamos más que todo es ver por imágenes el daño, la localización del daño vascular. Puede ser una tomografía con contraste del cerebro y ahí se visualiza el daño isquémico y una angiorresonancia del arco aórtico, ¿no? Para poder ver el compromiso de la arteria subclavia derecha y por ende la disminución del pulso en la arteria radial derecha. Pasamos al siguiente caso. ¿Qué prueba de laboratorio sería útil para el diagnóstico en un paciente de 60 años o antecedente de asma y rinitis alérgica? ¿Qué cursa desde hace tres semanas con disnia progresiva, tos, mononeuritis múltiple, insuficiencia renal rápidamente progresiva con hematuria y proteinuria? A ver, jóvenes. A ver, ¿quién quiere participar? A ver, si nadie quiere participar, a ver, llamaré. ¿Escuchan? De repente no me escuchan. Sí, sí se escucha, doctora. Sí, doctora, sí se escucha. Correcto. A ver, ¿quién quiere participar? Si no tengo que llamar obligatoriamente. A ver, voluntario, voluntaria. A ver, llamaremos a un varón. A ver, Jean-Pierre Palomino. ¿Sí? 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 Bien, A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Bueno, llamaremos a otro compañero. A ver, Josué Gutarra, Josué Gutarra. Hola, Josué. Con respecto al caso clínico, ¿qué prueba de laboratorio tú crees que te ayudaría en el diagnóstico de estas manifestaciones? Esa manifestación clínicas te orientan, te orientan. Podría ser un anca. A ver, repítelo, Josué. Se entrecortó. Un anca, doctora. Mandaría a ver un examen de anca. Tu respuesta es correcta. ¿Por qué? Tu respuesta está bien, Josué. Ahora, dame la razón, el fundamento. ¿Qué te dice la clínica? Que el paciente va a tener un compromiso de vasos pequeños, doctora. Una vasculitis de vasos pequeños. Claro, está haciendo una vasculitis de vasos pequeños, ¿no? Y es una vasculitis que está afectando de manera grave al riñón, está afectando de manera grave al pulmón. ¿Y cuál de ellas, de las que les he mencionado, que tiene el anticuerpo anca, podría ser la causa de este cuadro clínico? ¿Cuál de las tres que están asociadas a la anca? La Strauss. Puede ser la vasculitis de Charistrauss, pero llámale, más bien llámale por su nombre actual, granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Puede ser un diagnóstico clínico, claro. O también podría ser una granulomatosis con poliangeitis o llamada anteriormente Wegener. También podría ser una segunda causa. Bien, correcto. Está bien, Josué. Entonces, la clínica es orientadora, jóvenes. Nadie me va a decir, este es un takayasu o alguien me va a decir, es una poliartritinosa sistémica. Ya hemos dicho, la poliartritinosa sistémica no causa problema glomerular, no causa problema pulmonar. Entonces, esas posibilidades diagnósticas son alejadas. ¿Sí, Ángela? Doctora, ¿y por la clínica no podría ser, como dice, hay un síndrome de pulmón-riñón, no podría ser una PAM, una poliangitis. Claro, poliangitis microscópica también, puede ser una poliangitis microscópica. Cualquiera de esas tres asociadas a ANCA puede ser. Cualquiera de las tres. ¿Y si la ANCA sale negativo? ¿La excluimos? ¿Escluimos las tres causas? No, doctora, no se excluye. No se excluye, ¿no? ¿No es cierto? Claro que ustedes tienen que, aquí, este es un caso, pues, pegado a la letra, ¿no? Pero, en la práctica, se hace todo un estudio del paciente, ¿no? Se evalúa que no hay otras etiologías. Esto es algo académico, nada más, pero ya en la sala, con el paciente, pues, se hace toda una evaluación completa, ¿no? Que no tenga otras causas para neoplásticas, alguna infección sobreagregada que esté provocando este daño al paciente, ¿no? Y se hace también la parte de inmunidad, ¿no? Puede, de repente, presunciones diagnósticas, alguien me dirá, doctora, de repente el paciente está haciendo una, una, un cáncer pulmonar, ¿sí? Puede ser que tenga un cáncer pulmonar y está haciendo, este, manifestaciones de vasculitis secundaria, correcto, tu diagnóstico es correcto, entonces vamos a chequear el pulmón, habrá que hacer una placa, una tomografía de pulmón. De repente, doctora, está haciendo este paciente, como tiene 60 años, de repente es un paciente con, está haciendo una, está haciendo de repente una tuberculosis, está haciendo una enfermedad cardíaca, tiene un mixoma cardíaco y está haciendo estos problemas, ya, vamos a investigar, pero siempre fundamentando la clínica, ¿no? Muy bien. Pasamos al otro caso, este caso es, a ver, es un niño, un pequeñín, de 8 años de edad, tiene antecedente de amigdalitis, amigdalitis crónica y varicela hace 2 meses, o sea, tuvo un cuadro de varicela y amigdalitis. Se presenta, presentando, se presentan con más o menos 36 horas, un día y medio, casi 2 días, caracterizado por presentar lesiones purpúricas, costrosas, estas lesiones purpúricas, como pueden visualizar en la imagen, costrosas, localizadas en miembros inferiores. Tiene dolor abdominal, tipo urente, artralgia de rodillas y tobillos que le impide la deambulación. Estas lesiones purpúricas son elevadas, son palpables, le pican, pero además tiene artralgias en rodillas, artralgias en tobillos, es decir, tiene oligartralgias, tiene 4 articulaciones con dolor y parece que ya está haciendo artritis porque le impide caminar, ya hinchadas estas oligartritis y tiene dolor abdominal. ¿Cuál sería el diagnóstico clínico más probable? A ver, voluntario, voluntaria. A ver, vamos a llamar entonces si no contestan. A ver, Ornella, Romina, Ornella. Sí, doctora. Bueno, podría ser una vasculitis de Schneulen-Henock, que es de vasos pequeños, que mayormente da a los niños en, bueno, a los niños, ¿no? En edad pediátrica. Y la púrpura, la púrpura, ¿no? El palpable y todo. La tralge o artritis. Correcto. Está bien, Ornella. Efectivamente, este cuadro clínico es compatible con una púrpura de Eno-Scholen o también se le llama vasculitis por inmunoglobulina A, ¿no? Bien, estos casos clínicos han sido orientadores para algunas vasculitis típicas que ustedes espero que les haya servido en su aprendizaje, jóvenes. Y bueno, ya hemos terminado entonces el cursillo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Gracias.